Hola y bienvenidos sean a la segunda parte de este dibujo En esta ocasión les traigo el entintado de Trax el Destructor de Guardianes de la Galaxia Espero que les guste así que empecemos Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado Al final de este video les dejo el link por si quieren ver la conclusión de este dibujo Que es el coloreado y de otro personaje de Marvel También les dejo los links de mis redes sociales Que es Facebook, Twitter, Instagram y mi galería en Diabino Como siempre, suscríbete y mi canal... Compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente. Bye.